En el internet yo me doy cuenta de que hay un gran porcentaje de discusiones de horas y horas entre católicos romanos y protestantes. Y hay veces, hay videos de cuatro o cinco horas que solo católicos romanos hablan de cómo destruyeron al protestantismo y como protestantes hablan de cómo destruyeron el catolicismo. Yo creo que hay mucha desinformación de parte de los dos lados y yo como protestante quisiera entregarles al menos dos libros que pueden servir para el diálogo con nuestros amigos católicos romanos. Para aquellos que quieren saber más de la iglesia católica, pero como aquellos también que quieren profundizar y quizás aún traer a católicos al lado protestante. Hacer prosiletismo como se le conoce. Así que quédense para este video donde voy a estar recomendando dos libros que van a ser de mucha ayuda a aquellos que lo tengan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia. Tráenle un video de que yo estoy seguro que va a ser de mucho agrado suyo. Primeramente quisiera decir de que el primer libro que voy a dar ya está un poco, bueno, uno de ellos ya está un poco ya de años, pero que es muy recomendable. Pero el primero que les voy a dar es el que está también algo de años, pero está más reciente y está recién salido de la imprenta. Y es este libro, El Catolicismo a la Luz de la Biblia, por Ron Rhodes, publicado por Kerikma. Este libro es de, vamos a ver cuántas páginas tiene, es de 351 páginas que están contadas. Y es la versión en español de este otro libro, Reasoning from the Scriptures with Catholics, por Ron Rhodes. Y este libro, voy a hablar un poco más primero de la versión en inglés. Este libro es por Harper's House Publisher y fue publicado en el año 2000. Yo me acuerdo que yo lo compré más o menos en esa fecha. Y bueno, es un libro que tiene ya sus años, ya tiene 23 años, pero yo creo que aquí está, que lo compré en el 2001, el 17 del, no, en el 17 de enero del 2000 lo compré. O sea, que esto lo compré recién salido. Y sí me ayudó mucho, 20 dólares pagué por él en inglés. Yo no sé cuánto, cuánto valdría de hoy, el día de hoy, pero este libro ayuda mucho para comprender las doctrinas católicas y también cómo responderlas. Pero bueno, pero lo que nos interesa es que, bueno, en inglés, les voy a decir cuántos, cuántos, tiene 359 páginas. Y en español, dije que tenía 351. Bueno, recordemos que el de español es más grande, si usted lo ve, ahí está la, vamos a ver, ahí está, ahí está. Es más grande el de español, así que va a, como se llama, a tomar menos lugar. Entonces, yo lo que, este libro ha sido publicado por Kerikba en el 2023, o sea que este año acaba de salir. Y yo creo que es muy propicio porque hay muchos debates católicos humanos ahora que tenemos en nuestra iglesia, en internet, más que todo, está tomando lugar. Vemos cómo padres católicos a veces tratan de debatir evangélicos que no están preparados y también evangélicos que están preparados. A veces ni se asoman a esas cosas, porque en lo personal se hace un circo muchas veces. Pero uno tiene que dar, tiene que dar la respuesta a lo que se le pide, como dice en Pedro, en las cartas de Pedro, que dice que uno tiene que dar respuesta a la esperanza que uno tiene, con mansedumbre. Pero en este día lo que voy a hacer es que le voy a estar mostrando el libro de otra forma. Le voy a estar mostrando el libro, le he tomado fotos y así en vez de estar con el libro en frente. Entonces podemos estar viendo ahí nosotros. Vamos a ver aquí cómo se ven evangelizando a los católicos, la salvación en la iglesia católica romana, categorías de católicos romanos ciegos a la gracia de Dios. ¿Por qué importa cómo usar este libro? Algunas notas sobre el método. Este libro es uno de los libros que dentro de los evangélicos de Estados Unidos es uno de los más aceptados. Pero es un libro que de antemano se le digo a lo que a nuestros amigos católicos es un libro que lo que quiere, lo que atenta a hacer es convertir a los católicos romanos. Aquí está, diálogo con los católicos romanos. Prepárense como siempre con oración, desarrollar relaciones personales, sean amables pero firmes, fomente una revisión de las creencias, perseverancia gentil al compartir la verdad. Y esto es una cosa que yo no he visto mucho en el, ¿cómo se llama? Dentro de estos debates siempre los títulos de los videos es católico destruye, evangélico, evangélico descubre lo falso que son los católicos, el católico destruye a protestante, en fin, solo destruir, enseñar, avergonzar, de eso se trata. No, creo que eso falta y eso es una de las cosas que, si alguien dice que es apologista y se le olvida que uno tiene que dar la esperanza que uno tiene como hacedumbre, yo creo que ahí fallan muchos. Pertenece en la Biblia a los libros apócrifos. Voy a leer ahí los, ahí está en la página nueva, como pueden ver ustedes. Dice, hay, Sol Escritura versus la Tradición, parte 1. Ahí dice todo lo que ustedes pueden ver ahí. Y de ahí sigue la infabilidad papal y la autoridad de la enseñanza de la iglesia, parte 1. Y de vuelta la parte 2. Y ahí va a seguir, usted puede ver de vuelta este video para que usted vaya viendo las secciones de este libro. Justificación Forense versus Justificación Meritoria, Justificación Forense versus Justificación Meritoria 2. Ahí sale el número 8, Justificación Forense versus Justificación Meritoria, parte 3. O sea que esto es una cosa muy importante. Y de ahí sigue el sacramentalismo. También hay una parte 1 y hay una parte 2. El pecado y el sacramento de la penitencia, el purgatorio e indulgencias. Y termina, bueno, y sigue aquí resonando la exaltación de María, parte 1, la visión católica romana. La exaltación de María, parte 2, respuestas a los católicos romanos. O sea que sabemos que María es un tema muy, muy controversial. Y yo no entiendo, en realidad yo no entiendo la devoción que le tienen los católicos romanos a María. No lo entiendo, no sé por qué, es algo que para mí es una, es una, como podría decir, es un misterio. Porque ellos dirán que sí, es un misterio. Pero el punto es esto de que no es algo que yo veo que tendría que pasar esto. Porque nuestro foco es Jesús, aún María en Juan, dice, hagan lo que él dice. Y lo que él dice es de que nadie viene a mí sino al Padre. Si nadie viene al Padre sino es por mí. Y solamente a ellos dos es el que da tanto la adoración como la veneración. Pero bueno, sigamos aquí. Sigue aquí, faltan dos slides. La exaltación de María parte 3. La exaltación de María parte 4. Ya van cuatro secciones que se le da a este tema. Y por lo tanto podemos ver que es súper importante para responder a los católicos. Y aquí termina. ¿Qué hacer y qué no hacer al dialogar con los católicos? La salvación de los infantes. El comunismo en la iglesia católica romana. La veneración de las reliquias. Entendido, la santificación y la bibliografía. Una cosa, y ahí termina este libro. Una cosa que me llama la atención es de que este libro deja las notas que va anotando, que van citando, las citas, las deja al final del libro. En cambio este, yo creo que es superior a este libro que este lo va poniendo como notas al pie. Cosa que yo prefiero. Así que me gusta mucho como Kerikma ha hecho eso. Y también la bibliografía, la bibliografía, el libro no tiene índice, así que en este caso no hay ningún problema. La bibliografía es exactamente la misma. Como acabo de decir, son 20 años que, 23 años que salió este libro, pero aún es usado, aún es, yo creo que no estaba en español disponible, así que somos bien afortunados de tenerlo en español. Usted puede ver en las notas del video, va a poder ver el link para este libro, para poder comprarlo por Amazon. Y no solamente lo va a comprar, sino que también va a apoyar a este canal haciéndolo. Así que yo recomiendo este libro. Es bueno y es una traducción del libro The Reasoning from Scriptures with Catholics from Rhodes Rhodes. Esta versión es más grande también, la letra es más grande. Así que aquellos que tenemos lentes y que estamos ya entrados en años, esto es mucho mejor. 51 dólares me costó aquí en Australia. Imagínense, de 20 a 51, ¿verdad? Es el cómo cambia, cómo sube las cosas. Pero yo estoy seguro que allá en Latinoamérica le va a costar menos, porque aquí a Australia lo tenemos que tener hasta acá. Aunque la cosa es rara, que aquí lo imprimen, pero igual terminan comprando de que uno está en Australia más grande. Siempre compran la mandada o que lo impriman acá. Así que este libro es buenísimo. Ya vieron lo que hay dentro del libro. Yo creo que si ustedes lo vuelven a ver el video de esta parte, van a poder volver a apreciar y poder así tomar una decisión si ustedes quieren comprar el libro. Como dije, el libro original salió en el 2000. Ha sido publicado en 2023. Desgraciadamente se tardó 23 años sin salir en español, pero no va a ser un libro que no valga la pena. Lo único que a mí no me gusta a veces del libro es que cita a los padres de la iglesia, pero no citándolos directamente a ellos, sino que los está citando como otros teólogos protestantes que están también haciendo respuestas al catolicismo los citan. Entonces, desgraciadamente ya tenemos ya un poco ya un filtro. Ya tenemos un filtro de que la comprensión del libro viene por medio de ellos, que yo no dudo que los que digamos como Wayne Grudem u otros eruditos que citan los padres de iglesia y que Rhodes los cita en su libro. Yo no dudo que estén mintiendo. Yo no dudo que estén queriendo decir algo que los padres de la iglesia no quisieron decir o los padres apostólicos no quisieron decir. Pero simplemente como 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 para una persona que tiene un doctorado, yo creo que sería mejor ir a leer el padre de iglesia si lo si usted lo lee, que lo cita un erudito y alguien que tiene ya un posgrado, por ejemplo, si usted lo lee y hay que buscar lo más posible la al al padre de iglesia, leerlo uno. Y así comentar quizás. Pero bueno, esa es mi esa sería mi única crítica, que es una crítica más que todo técnica académica y no y no está poniendo nada más y nada bajo lo que el libro está diciendo. La segunda, el segundo libro que quisiera recomendar es un libro que ustedes me han visto usarlo antes. Es el curso de formación teológica evangélica de Clie, el número 8, Catolicismo Romano. Y ahora Clie sacó esto con nuevas carátulas. Así que yo creo que yo ya me estoy poniendo viejito. Yo me acuerdo cuando yo 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 mandé a traer este libro. Yo tenía como 22 años y lo mandé a traer de ya le puedo decir a este libro no tiene la fecha porque lo compré y solo le puse el sello que tienen todos mis libros, pero no lo puse cuánto, 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 cuánto me costó porque me vino todo el set. Me acuerdo yo invertí dinero cuando tenía 21 años aquí. Eso era cuando el 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 93, 94, 95. Más o menos por ahí fue que compré este libro. Y ahí fue que me acuerdo que iba a Reservor, se llamaba ese lugar European Mission, Christian Mission, se llamaba el lugar donde vendían muchas cosas cristianas. Era como era 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 un poquito más grande que un garage, quizás el doble de este garage donde estoy yo. Y ahí tenían bastantes cosas para poner libros y no ni tan grande, quizás quizás tan grande como este garage, quizás una mitad más. Y ahí él tenía su oficina y este hombre era peripiteriano y él mandaba a traer todos estos libros y libros pentecostales y todo eso. Y quería que era parte de su ministerio, que aquellas personas que eran étnicas tuvieran literatura cristiana en su lengua. Así que mandé a traer todo, todo el set de clientes y bueno, igual este libro fue publicado originalmente en 1972 y de vuelta lo volvieron a poner el depósito legal en 1989. Así que este libro es algo antiguo y el mismo autor dice en la introducción, dice que este curso de formación angélica contiene la ampliación de unos apuntos que sirvieron para unas lecciones dadas durante los otoños del 67, 68 y 69 a los misioneros que se preparaban para ejercer su ministerio en Sudamérica, enviados por la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana. Entonces esto es lo que es lo que tenían ellos y por lo tanto hicieron este libro. Ahora vamos a ver dentro del libro. Eso es lo que eso es lo que quiero ver y vamos a hacer lo mismo que acabo de hacer con con el libro de Kerim. Ahora vamos a hacer esto con Clie. Ahí están las materias. Primera parte, tener iglesia, lección uno, la diferencia entre entre Roma y la reforma, la raíz del problema, dos diferentes maneras de concebir la aplicación de la redención. Y ahí va lección seis, lección siete, escritura y tradición, la iglesia de Roma y la Biblia, el canon de los libros inspirados, escritura y tradición. Está tocando los temas que siempre se están tocando en los videos, en las discusiones. Si ustedes aquellos que vieron como mi diálogo entre Santiago Alarcón y mi persona, que fue un diálogo bien respetuoso, pero a pesar de eso yo ya sabía que Santiago ya tenía sus preguntas ya bien hechas, bien formuladas. En cambio, yo no sabía que iban a hacer las preguntas. No es como cuando yo entrevisto a una persona, yo le voy preguntando, yo le mando las preguntas de antemano para que se prepare. No, en esa entrevista yo simplemente yo solo estaba respondiendo lo que se venía a la mente, lo que me estaba diciendo Santiago, que tiene su derecho porque es su canal, pero para que todos entiendan que hay veces que uno necesita mejor estar de acuerdo con una persona. Y esto es algo que también yo veo y lo quiero decir en estos debates de católicos. Siempre dicen que entre, que entre tal persona y empiezan a bombardearlos con, 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 con. Y quiero, quiero aclarar, Santiago Alarcón no hizo eso conmigo, pero se hace mucho eso en muchas otras cosas que se invita a la X protestante que quiere llegar también ahí. Y se le empieza a bombardear de preguntas y como no está preparado o quizás no sabe, no, no, no logra responder a las preguntas que ya están preparadas de parte de los católicos romanos. Y por lo tanto, ahí vemos el video católico destruye a protestante con respecto a X doctrina. Entonces eso está mal, eso está mal también. Pero en fin, el magisterio de la iglesia, la función de docente de la iglesia. Y ahí está, ahí está el capítulo 10, origen y implicación filosófica del método teológico. Y esto es bien importante, el método teológico, porque muchos no tienen, no tienen el método teológico. Y a qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo. El método, una parte del método teológico, una porción del método teológico es que si vamos a hablar de teología, si vamos a hablar de alguna definición, como decir misterio, por ejemplo. Vamos a citar un diccionario teológico que va a tratar el misterio bajo esa óptica teológica. Pero el problema es que muchos, aún católicos y evangélicos y protestantes, ocupan el diccionario de la Real Academia Española para, para explicar. Y he visto esto de la, hay un video ahí que habla de la escritura, que supuestamente tira abajo de la sola escritura con la RAE, con la definición de la RAE. Y hace un video y en realidad así no se hace teología. Y le dije al que estaba ahí, le dije, si vos llevas esto a una facultad de, por ejemplo, a una facultad de católica teológica de la Universidad Centroamericana, que es la UCA, o a una universidad como en España, como San Damaso, y querés dar esta explicación dentro de los, de profesores que son doctores en teología, católicos, se van a reír en la cara de esa persona, porque eso no se ocupa. Se tiene que citar un diccionario teológico, un léxico teológico, y al menos cómo se llama, ver cómo se ha entendido la palabra misterio a través de la iglesia. Entonces, ese es el método teológico. Es, es, es parte del método teológico. Así que cuando, pero bueno, esta persona me dijo, no, que tú no sabes, que tú crees que te, bueno, ¿qué se va a hacer? Uno no puede, no, no, no puede, no puede discutir con la ignorancia. La nueva teología, el humanismo, bueno, ahí están otras partes dos, doctrinas sobre la Virgen María. Siempre, miren, miren, son bastantes, bastantes capítulos que le dan a la Virgen María, más de, más de 20 páginas. Doctrinas sobre la salvación. Aquí le, también le pone un poco. Parte cuarta, los sacramentos. Los sacramentos son bien importantes, porque, como nosotros entendemos los sacramentos, yo lo he dicho antes, cómo es que nosotros, los protestantes, el grueso de los protestantes, creemos, no creemos en la presencia real, como lo creería el catolicismo y el, y el luteranismo, y también los ortodoxos. En cambio, el resto, nosotros no creemos en eso, creemos, más bien, en un memorial o en una presencia espiritual. Entonces, miren, esto tiene bastantes, bastantes páginas sobre el sacramentos, sacramentalismo. Y, por último, principios de teología moral. Y yo creo que en eso, los, ¿cómo se llama? Los católicos tienen bastante, bastante, ¿cómo podría decir? Están muy adelante acerca de la teología moral. Ellos hacen, aunque muchos dirían, sí, pero miren, los escándalos que han pasado dentro del catolicismo romano, sí, pero son escándalos porque ellos mismos han hecho, a través de su influencia, a través de los siglos, de milenia, han hecho un pensar dentro del campo, al menos europeo y latinoamericano, de la clase de ética que se tiene que tener. Entonces, al ellos no, al ellos no llegar a esa ética, por lo tanto, mucha gente, eso es un escándalo. Así que ahí termina el libro este. A mí me gustaría solamente decir que este libro, a mí me gusta, me gusta el tamaño, me gusta, el libro de Kerigman lo encuentro muy grande, lo encuentro muy grande. Y este, ¿cuál prefiere usted leer? Yo prefiero leer este. Me gusta porque es más como una clase. Y como les dije, fueron charlas que dieron, esto es como una clase. Así que a mí me gusta estar en clase, pero si a usted le gusta leer corrido, a ver lo que está pasando, este libro tiene muy bueno, porque siempre, al principio, igual como usualmente tiene una sección donde ellos preguntan dónde usted puede repasar, dónde usted puede pensar las cosas, pregunte y también tiene para preguntar a los católicos romanos. Y claro, este libro, como son notas de clase, tiene a veces un pequeño repaso como cuestionario, siempre tiene un cuestionario al final de los capítulos y ahí es donde usted puede repasar lo que ha estudiado. Así que me gusta más porque es más pequeño, este es más grande, no tenía que ser tan grande, pero bueno, Kerigman usualmente hace así los libros. Pero yo recomiendo estos dos porque así usted va a poder saber cómo responder a los católicos, de dónde viene la doctrina de ellos, por qué es que ellos razonan. Una cosa que si uno va a hablar con alguien, uno tiene que razonar, uno tiene que entender por qué el otro está razonando como razonan. No simplemente decirle, sos un idólatra, sos un tal por cual, no. ¿Por qué es que ellos razonan así? ¿Por qué es que ellos no se ven idólatras? ¿Por qué es que ellos se ven como la verdad de la iglesia? ¿Por qué es que ellos dicen que nosotros los protestantes no somos parte de, o no tenemos derecho de citar o de tomar a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos como autoridades nuestras si nosotros no somos católicos? Y todo, una vez que uno comprende cómo ellos piensan, uno le puede dar una mejor respuesta, más satisfactoria, no va a ser ridículo delante de ellos porque uno demuestra que uno sabe lo que ellos también creen y es parte de respeto también que uno le va a tener a ellos. Un libro que yo he recomendado, que yo hice un unboxing también, que ahorita van a ver en las notas del video que voy a dejar el link, cómo se llama, a este libro. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aún Rhodes, Rhodes menciona que uno tiene que leer este libro porque el grueso de los católicos romanos no han leído este libro. Me acuerdo que una vez yo hablé de este libro en un video y un católico romano entró a mi video y me dijo, ese libro azul, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Y yo le dije, es que aquí está la, y este es el libro, la última versión, la última edición, este es lo oficial que tiene el romanismo, el catolicismo romano. Esto, aquí está toda su doctrina. Aquí está toda su doctrina. No hay nada, sí, sí. Y aquí es donde también podemos apreciar que la doctrina evoluciona dentro del católicismo romano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en los tiempos de Lutero, el que daba el sacrificio de la misa era el padre. Y Lutero critica eso. Pero cuando llegamos a leer esto aquí acerca de la misa y cuál es lo que pasa en la misa y cuál es el rol de los participantes de los filigreses, dice que ya no solo el padre da, o el sacerdote da el sacrificio, sino que toda la iglesia. Entonces eso, eso cambia. Eso ya, ya cambió. Y cuando la gente dice, nosotros tenemos la doctrina que no cambia. Bueno, hace tantos años te querías una cosa. Bueno, al menos cada 500 años que te creen una cosa acerca de quién es el que da el sacrificio en la cruz. Digo, en la misa. Y ahora es que todos dan eso, entregan el sacrificio a Dios. Entonces aquí, aquí, ¿cómo sé? Pues por aquí, aquí lo dicen. Entonces, Ron Rhodes recomienda de que este autor recomienda que aquellos que queramos refutarlos, tenemos que refutarlos de aquí. Entonces, vuelvo a repetir. Estaba yo en un video y alguien me dice, católico, me dice, este libro, ese libro no sirve. Y aquí es donde vemos que muchos católicos no saben lo que ellos tienen que creer. Como muchos evangélicos también no saben lo que tienen que creer. Así que este es otro libro que yo he recomendado para nosotros saber. Me gusta leer este libro. No niego que tiene mucho Biblia, pero claro, lo va a tener del punto de vista católico romano. Y entonces me doy cuenta yo por qué es que piensan como piensan. Y entonces yo les puedo hacer una respuesta propia. Pero lo que aquí se está recomendando no es tanto un libro católico, pero la metodología, el método teológico, saber las fuentes, dominar las fuentes aún más. Me acuerdo cuando eso, lo que dicen los libros, dominar las fuentes aún más que aquellos que las está proponiendo. Entonces yo lo que estoy recomendando son estos dos libros. El Catolicismo a la Luz de la Biblia por Ron Rhodes y también el curso de formación teológica evangélica Catolicismo Romano número 8 de Francisco de la Cueva. Entonces estos dos libros le van a ayudar a todos nosotros a poder argumentar. Si usted cree que quiere corregir a su amigo católico romano, pues corrigiéndolo también, pero también más que todo proselitarlo, traerlo a sus filas. Si es que como se llama si Dios así lo dispone. Así que yo les dejo estos dos recomendaciones. Yo espero de que se hagan de ellas y las dos están en las notas del video. La pueden ver abajo. Pueden hacer un clic y comprarlas. Y haciendo eso, usted va a estar ayudando a este canal también. Quiero le bendiga. Entonces espero que este video sea de información para que así el día de mañana usted pueda identificar su fe evangélica ante un católico romano. Entenderlo a él. ¿Por qué piensa así? Y también usted darse cuenta por qué usted no comparte la posición que él y por qué nosotros podemos ofrecer algo mejor de lo que ellos han recibido de sus líderes. Entonces, así que yo les les invito a darme un like, a compartir este video, a suscribirse a este canal y también a ver las notas del video para ver dónde poderme encontrar. Y disculpen a aquellos que me han escrito en... Yo no me había metido más de un mes a ver los e-mails del blog y ahora sí, ya me metí y ya vi como... Ya vi que ahí... Ya lo respondí a todos. Disculpen a aquellos por la tardanza. Así que si usted quiere irse a lujovel.com y hacerse parte también de ahí, yo le invito. Pero también puede... Me puede apoyar por medio de Patreon y Paypal para que así yo pueda estar haciendo de estos libros para que así pueda se los recomendar a usted porque no todo es gratis. Hay veces las editoriales sí me dan libros pero a veces no. Pero en esta ocasión yo por todo este aire que está pasando de debates entre católicos y evangélicos y que veo que unos no saben ni lo que ellos creen, tanto evangélicos como católicos, no saben. Desgraciadamente hemos visto más que todo de mi campo protestante youtubers que se creen apologistas que ellos tiran las cartas, son nestorianos, no le dan no mantienen a sus hijos, son unitarios en algunos casos. Hay un gran caos dentro y miren y solo leyendo este libro muchos evangélicos se van a dar cuenta de que ellos en sí creen herejías, y que se tienen que componer. Entonces, por eso es que hay que leer por eso que al católico romano le dicen ustedes son estos, son lo otro y algo que yo he dicho también por mucho tiempo yo he catalogado a algunos youtubers, algunos defensores de la fe entre comillas como herejes ¿por qué? Porque yo he hablado con ellos esto es herejía pero ellos no quieren no, eso no es herejía tú lo condenas porque el catolicismo lo condena no, las otras iglesias evangélicas también lo condenan pero es tanto el odio tanto la ceguera que tienen muchos que caen en herejías igualmente en el campo católico romano hay muchos de que creen que los evangélicos todos son cortados con la misma tijera que todos creen lo mismo entonces que nos creemos lo mismo la verdad pero que todos nosotros creemos que ellos son la ramera de capítulo 12 de Apocalipsis por ejemplo y muchas otras cosas y que muchos de nosotros ya no creemos pero claro cada quien va a proyectar lo peor de su contrincante y yo creo que tenemos que ver un poco a nuestras filas que es lo que hay malo hay que también tratar de componerlo antes de salir o salir o pretendiendo salir como alguien en caballo blanco diciendo que nosotros somos mejores que ustedes mientras que nosotros también tenemos un techo de cristal así que que Dios les bendiga gracias por por ver este video ¿cómo se llama? denme un like suscríbase por favor deje su comentario de lo que piensa en los libros y lo que piensa también del tema de los debates entre católicos y evangélicos como también yo le invito a que vea las notas del video para ver donde encontrarme y también como apoyar este canal por Patreon Paypal o haciéndose miembro de este canal bueno Dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima